Por darme la vida y guiarme día a día con tu ejemplo. Porque me enseñaste a jamás bajar los brazos y eso es lo que vamos a hacer. Por tu amor infinito, por ser mi orgullo y ejemplo a seguir. Por tu compañía y comprensión, por cocinar la mejor empanada y cuidar a tus siete cachorras. Por estar siempre, por ser ese ser de luz que no me deja caer. Por ayudarme a seguir con la Facu y esperarme siempre con la mejor cena. Por mirarme con los ojos llenos de posibilidades y por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Por haberme engendrado en tu corazón y haberme dicho siempre la verdad. Hoy conozco mi identidad biológica y somos una gran familia. Por lo que fuiste en mi vida, por lo que sos en mi memoria, por la luz te extraño. Por lo que fuiste en mi vida, por lo que fuiste en mi vida, por lo que fuiste en mi vida. Gracias.